Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos ciudad de México, después de un año de inactividad, el boxeador filipino Manny Pacquiao, regresará a los encordados para pelear ante el argentino Lucas Matisse el próximo 14 de julio. El boxeador pampero es el actual campeón de peso belter por parte de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, y pondrá en juego su título esa noche ante él, De Bora Mexicanos. El compromiso se dio a conocer por parte del exboxeador y ahora promotor Oscar de la Olla mediante sus redes sociales, firmado, sellado y entregado, orgulloso de anunciar oficialmente que el campeón del mundo Lucas Matisse podrá su título en juego contra Manny Pacquiao. Pacquiao ostenta un historial de 5-9, 7-2, 38 por KO paréntesis que cierra, sin embargo en su última contienda fue derrotado por el australiano Jeff Horn con una decisión polémica por parte de los jueces. A su vez, el argentino llega a la cita con un récord de 39-4, 36 por KO paréntesis que cierra, habiendo obtenido el cinturón en su pasada pelea venciendo por la vía del cloroformo al alta ilandés Tewa Kiram. N-T-X-A-O-R-G-G-J calificar la nota 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X resultados de la encuesta.